Ahora voy a responder a sus preguntas. A mí me gustaría volver a tocar el tema de las almas gemelas. ¿Cómo la encuentro? No sé hacerlo. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde está nuestra alma gemela? ¿Qué tenemos que hacer para no perder a nuestra alma gemela? Y si la perdemos, ¿cómo podemos recuperarla? No lo digo por mí. Lo pregunto por una amiga. Es muy fácil. Si logras aplicar lo que has aprendido en el seminario, podrás encontrar a tu alma gemela y no la perderás jamás. Pero nos dijo que debíamos liberarnos de las cadenas. ¿Cómo somos libres? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo algo que decir. Creo que si tienes que encadenar a alguien para no perderlo, entonces esa persona no es tu alma gemela. ¿Tengo razón o estoy equivocado? Tienes razón. Gracias por tu comentario. Pues creo que es una tontería eso de que si te ama de verdad, volverá contigo. No es por nada, pero no me parece lógico. Hasta los niños de mi vecindario lo verían como una tontería. Si te ama volver a ti y si no es que no te conviene, me parece un anticuado cliché. Eh, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo, cuando yo amo a alguien empiezo a pensar en los detalles y creo que eso está mal. De hecho, soy muy protectora y a veces sin querer acabo haciendo daño a la otra persona. ¿Qué debería hacer? Dígame. Es cierto. Eso también me pasa a mí. Tengo el mismo problema. Por ejemplo, hay una persona a la que quiero mucho de verdad. Eh, pero me pidió que no hiciera una cosa y por algunas circunstancias tuve que hacerlo y por consecuencia me vi obligada a mentirle. Pero ahora él está muy molesto conmigo. Me gustaría puntualizar algo, si me permiten. ¿No deberíamos todos dejar de mentir? ¿Librarnos de las mentiras por completo? Por supuesto. La mentira es una línea peligrosa. Sí, entiendo bien. Lo entiendo muy bien. Pero es que hay personas, hay almas gemelas que no se comunican en lo absoluto. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Lo principal es resolverlo al hablar. ¿Pero cómo resolvemos todo hablando si la otra persona no quiere hablar? Hay hombres, es decir, almas gemelas que se niegan a hablar. ¿Qué hacemos? Tiene razón. Se niegan a replantearse las cosas. Ellos mantienen su postura, pase lo que pase. Y da igual lo que una diga o haga. Ya no se puede hacer nada para que cambien de opinión. Creo que estás exagerando un poco. Estoy de acuerdo. Es que todas las mujeres tienden, naturalmente, a exagerar todas las cosas. La exageración es algo de ustedes. Son unas exageradas. Por favor, no me provoques. Pero si tú lo provocaste primero... Ella solamente está describiendo una situación. Lo que pasa es que todas están en contra de los hombres. Por favor, no digas estupideces. ¿Por qué haces ese comentario? Tenemos todo el derecho del mundo a expresar cómo nos sentimos. También tenemos derechos. Amigos, vamos a terminar esta sesión con una actividad física, ¿de acuerdo? Por favor, pónganse todos de pie ahora. ¿Actividad física? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que se pongan por parejas. Y me gustaría ver juntas a las personas que han discutido. No creo que ninguna pareja haya discutido más que nosotros. Nadie es malo por completo. Todos tenemos episodios emocionales complicados, pero no implica que haya maldad. Ahora, haremos una prueba de confianza. Creo que va a ser muy interesante. ¿Me ayudas, por favor? Las mujeres, pónganse de espalda a su pareja. Abran los brazos y cuentan hasta tres. Y déjense caer en los brazos de su pareja. No se preocupen. Su pareja los atrapará. Confíen. Uno, dos, dudarlo ni un segundo. La verdad es que yo nunca he desconfiado de ti. Siempre voy a confiar en ti. No importa lo que pase. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro chef preparó un excelente menú para ustedes dos. Su mesa está por allá, por favor. Bueno, la verdad es que estaba pensando en ver qué tienen en la carta. De hecho, podríamos sentarnos en mesas separadas para disfrutar un poco más de la tranquilidad. O a lo mejor podría tomarme algo en la barra. Sí, creo que es lo que haré. Sí, y a mí no me importa estar sola en una mesa. Mira, Jan y Sanem, los he observado con atención desde el comienzo del seminario. Y pueden ayudarse mutuamente para encontrarse ustedes mismos. Noto mucha electricidad entre los dos. ¿Electricidad? ¿Electricidad? Sí, como un rayo, un relámpago. ¿Un rayo? Amigos, ustedes se complementan. Sí, se los aseguro. Si trabajan juntos, lograrán conseguir sus deseos más íntimos. Tienen al universo de su parte. ¿El universo? El universo los ha unido. Es una gran coincidencia. No sé qué le debo al universo. Sí, vaya coincidencia. La cena de esta noche forma parte del viaje que están haciendo hacia su mundo interior. Es una especie de recompensa. ¿Por qué se empeñan en rechazar esta oferta tan generosa? ¿Dónde nos sentamos? Por favor. Qué bonito es este lugar. Muy bonito. Sí, es bonito. La música, el ambiente. Una gran velada. ¿Sabes qué? Cuando era pequeña siempre soñaba con ser princesa. Soñaba que entraba a un salón enorme y que un príncipe apuesto me invitaba a bailar con él. Me extendía la mano y mi corazón latía a toda velocidad. Él me sacaba a bailar y luego dábamos vueltas. Bailábamos dando vueltas. Y mientras soñaba despierta, yo también daba vueltas en casa. Dábamos vueltas como locos, como si fuera nuestro último baile. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esas princesas con las que soñaba no tenían la vida que yo imaginaba. Y así terminó mi sueño. Los sueños no terminan. Pero sí pueden romperse. Puede ser. Aunque te confieso que sigo soñando. ¿Dónde está la comida? La comida está muy rica. Lo cierto es que cuando dijo menú, me dio un poco de miedo. Sí, yo pensé lo mismo. Pero todo está delicioso y me llevé una agradable sorpresa. Además, pensé que iban a poner raciones pequeñas, pero son muy generosas. ¿No te parece que es muy poco? Fui sarcástico. Pero está bueno, está muy rico. Sí, sarcástico. Oye, ¿se dice menú o menú? Bueno, la pronunciación correcta es menú. Pero no lo digas tan marcado, Sanem. Tienes que decirlo con mucha suavidad. ¿Sabes? Yo digo menú. Yo también. Bueno, se están mirando a los ojos. Están hablando con tranquilidad. Claro. Pero falta algo más. Pedí agua hace un momento y aún no me la traen. ¿Le hace falta sal? No, no, no. Bailar. Bailar. Vayan. Tienen que bailar. Ay, eso me gustaría mucho, Jen. Ay, no hace falta. No, no vamos a bailar. No queremos bailar. No tienen que ser grandes bailarines. Con que sientan la música es suficiente. Parece la frase de un anuncio. Si sienten la música en el corazón, los pies lo llevarán a donde quieran ir. ¿O es que el amor no es igual? El corazón es tu mejor guía. Así es el amor. Qué palabras tan bonitas. Pero claro, si Sanem no quiere bailar, tampoco lo vamos a obligar. No podemos presionarla. Y bueno, si ya no quiere bailar con Sanem, tendremos que buscar otra pareja. ¿Jean? ¿Escribiste un libro? Porque me encantaría leerlo. Muchas gracias. No quiero que le pises el pie a alguien que no conoces. No todos son tan caballeros como tú. Tienen que cerrar los ojos. Sí, de acuerdo, sí. Déjense llevar por la música. No todos son tan caballeros como tú. Si quieres que me lleve Baby, I'll go Wherever you want me to go Pero si quieres que me Me lleve Te daré la hoja La hoja La hoja ¿Jan? ¿Jan? Sanem, lo siento mucho Pero estoy muy cansado Vení aquí porque me sentía agotado Quería descansar Pero me pasó todo lo contrario Ahora estoy aún más cansado Buenas noches ¿Por qué no funciona la calefacción? ¿Por qué no funciona la calefacción? No No, tengo mucho frío Ay, el radiador está frío Tengo las manos y los pies congelados La calefacción no funciona en su habitación El servicio de mantenimiento la arreglará mañana No puede ser, tiene que darme una solución Quiero otra habitación con calefacción ya No puedo estar así Hola, disculpa Estoy llamando al servicio de habitación Pero nadie responde ¿Pueden darme un vaso de agua, por favor? Perdón, no sé si estabas haciendo algo Lo siento, pero no puedo ayudarla Las habitaciones están ocupadas Es temporada alta Pues qué bien, ¿verdad? Me moriré de frío Y esperaré a que lleguen los pingüinos Y ellos se encuentren mi cadáver Disculpen, escuché su conversación sin querer Creo que hay un problema Si quieres podemos cambiar las habitaciones Ella puede quedarse en la mía Y yo puedo quedarme en la suya No, no hace falta La habitación está helada Y no estoy exagerando Además, la ventana no cierra bien ¿Hace mucho frío? Mucho frío Pues hagamos otra cosa En mi habitación hay dos camas La principal Y un sofá cama para niños ¿Y yo voy a dormir en el sofá cama para niños? Llevas conejitos en los pies Por la noche la temperatura baja a 5 grados bajo cero Qué frío ¿Qué harás? Tú decides Yo ya tengo mi agua ¿Y? ¿Qué dices? De acuerdo, vamos Bien ¿Seguro que esto es una cama? Pero si no, ¿qué po...? No puedo darme una vuelta Esto es para estar medio recostado Y ni así Es una cama para enanitos Así no puedo dormir No puedo Podría ser un caballero Y dejarme la cama grande Pero no Me dejó esta cama pequeña Dale, educado Psst Sanem Sabes que te escucho perfectamente, ¿verdad? Normalmente me da igual que hables contigo misma Y que digas lo que quieras Pero en esta ocasión estás hablando sobre mí ¿Ah, sí? Claro Claro, bueno Quiero que sepas que no me importa Yo no tengo ningún problema en decirte las cosas a la cara Pues muy bien Yo voy a leer en voz alta Ella prometió no revelar su secreto Y escuchó todos los detalles con atención ¿Esto es lo que quieres que hagamos? ¿Que nos molestemos mutuamente? Además, ¿cómo quieres que quepa en una cama en la que tú no cabes, Sanem? ¿Qué quieres? ¿Que durmamos en la cama los dos juntos? ¿Ah? Lo mejor es que tú duermas ahí y yo aquí ¿O se te ocurre alguna otra idea brillante? ¿De qué estás hablando? Para nada Ni siquiera nos hemos reconciliado ¿Cómo dormiremos en la misma cama? Sanem, deberías estar agradecida porque te dejé quedarte aquí Creo que... Reservaste en último momento Seguramente ayer Jan, pero ya te lo expliqué todo Te dije la verdad Ya te dije que vine aquí por el seminario En serio que no puedo creerlo Me encantan estos seminarios Llama y pregunta si quieres No me importa Llama a los hoteles en los que me he quedado Pregúntales a ellos ¿Eh? Llama a los hoteles No pienso soportar que me acuses de esta manera Lo que tengo que aguantar Me voy Di lo que te dé la gana Me da igual ¿No dices nada? No Me voy Me voy de tu habitación Mírame bien porque me voy de verdad Me voy No tienes que decir nada Me voy Ya te dije, me voy Y no podrás hacer nada para impedirlo Me estoy yendo Sí, ya veo Sal y verás el frío que hace Si quieres irte, vete Pero cierra bien la puerta Porque afuera hace frío No sé cuántos grados habrá exactamente Pero supongo que 5 o 10 bajo cero Me voy de tu habitación No sé cuántos 예�ine Me voy de tu habitación ¡Ve no! Quítate ¡Ve no! ¡Ve no! ¡Ve no! ¡Ve no! ¡Ve no! ¡Ve no! Sanem ¿Qué? Dame el cobertor, me estás destapando Déjame en paz, estoy durmiendo Ay, Jan, dame el cobertor Jan Ay, Jan, dámelo, si no me tapo bien, tengo pesadillas Bien, pero no lo jales Dame ese cobertor Ay, pero qué terco, no cabe duda Buenas noches, Sanem Ay, Jan, dame el cobertor Ay, oh my God Ay, oh my God Buenos días. Buenos días. ¿Quién será tan temprano? Voy a ver. Hola. No es verdad. Polen, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, lo siento. Te interrumpí. Lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo me encontraste? Me lo contó tu madre, Jan. Pero no malinterpretes mi visita. Solo he venido porque quiero hablar contigo y cambiar de aire. Sí, mi madre. Mi querida madre ha hecho lo imposible para averiguar dónde estoy. Yo solo vine aquí para tomar un seminario. A mí me encanta asistir a seminarios. Ay, me encantó el desayuno. Solo por eso valió la pena venir hasta aquí. Pero si no comiste nada por miedo a engordar. ¿Dijiste algo, Sanem? No pude escucharte. No, no dije nada. ¿Quieren que nos sentemos ahí a tomar café? Sí. Ay, disculpa. Voy a sentarme aquí. Cuerdo, gracias. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué no querías que nadie supiera dónde ibas a estar. Supongo que querías venir aquí solo a pensar y tomar una decisión. Por eso esperé hasta esta mañana para venir a verte. Pero ya veo que no te dejaron solo para nada. Creo que se refiere a mí. Buenos días. Jan, Sanem, hola. Hoy la sesión será en el otro jardín. Por supuesto, ahí estaremos. Vamos enseguida. Yo no sé si pueda ir hoy. Tengo una visita y no me parece bien dejarla sola. Que venga también. Además, hoy será un día tranquilo. Haremos algunos ejercicios, pero nada más. Ella también puede venir. No hace falta. Súper. Claro que quiero ir, si no te importa. Así podemos estar todos juntos. Perfecto. Pues ahí nos vemos. Qué gran idea. No pudimos tomarnos ni un café tranquilos. Y ya tenemos que salir corriendo. Hace años que vengo a estos seminarios y nunca había visto algo como esto. Pues vamos.